Bueno, dos en punto de la tarde para quienes nos están mirando en vivo, nuestras palmas se disponen a recibir con un fuerte aplauso a Alejandro el Negro Dolina. Qué alegría tenerte acá, Negro. ¿Cómo estás? Bien, supongo que bien, pero es una manera de decir. Sí. En realidad no lo sé. Uno no sabe cabalmente cómo está. Y no da tampoco para estar demasiado bien. Tal vez, como decíamos el otro día, el estar bien en forma particular exige un poco de malevolencia, un poco de crueldad. Porque si uno... O sea, parece que el precio del estar bien fuera la mala aventura de los otros. Ese es un poco el paradigma del mundo actual. Y entonces no puedo estar bien del todo. Pero de todos modos, ni siquiera sé si en forma particular podría yo estar bien, aun cuando la humanidad estuviera llena de dicha, ¿no? Claro. No lo sé. Y en algún momento de las últimas décadas, del último tiempo, ¿la humanidad estuvo bien o bajo un poco la pretensión? ¿Estuvo mejor? Hay siempre un serrucho, ¿no? Hay siempre... Yo quiero creer que hay, o quería creer hasta ahora, que había una tendencia. Una tendencia. Que la humanidad estaba mejor que en el siglo I después de Cristo. Bien. Eso parece una realidad. Bien. Sin embargo, los serruchos son a veces de unos dientes tan gruesos que hay grandes retrocesos. Y bruscos retrocesos. Creo que el mundo vive ahora una época en la que ha vuelto sobre sus pasos. Entonces, fijémonos, supongamos que el progreso va desde menos derechos a más derechos. Desde peor calidad de vida a mejor calidad de vida. Seguridad y justicia también en sentido ascendente. Eso podría ser aceptado. Pero en los últimos años, no solo la Argentina, sino que el mundo también, ha registrado casi un regreso. Un regreso. Entonces, lo que es el humanismo casi es algo que no existe. La crueldad resulta un elemento glamoroso. El individualismo prevalece. Y eso indica un retroceso. Eso indica un retroceso. Un retroceso que se expresa numéricamente. No es que yo lo sienta porque voy a la panadería y me tratan mal. Lo siento porque se instalan gobiernos de derecha, se instalan gobiernos crueles. Estoy hablando de todo el mundo. Hay un montón de conflictos, etc. Pero también alguien me podría decir que el siglo XX fue una época de tragedias, de dictaduras, de fascismos y que en este siglo eso parece, parece haber descendido un poco. Recién arranca el siglo, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver todavía. Falta un montón. Recién empezamos. ¿No te parece que esas dictaduras, esas cosas terribles, estaban negadas de alguna forma? Era como que el discurso oficial, tengo la sensación de que, por ejemplo, durante la dictadura era como, bueno, no es tan así o algo habrá hecho. Y ahora es un momento en donde eso está reivindicado. Es como si hubiese habido también un cambio de nuestro paradigma sobre el valor de la maldad. Sí, vos te referís a la dictadura argentina. Yo me refería a los fascismos y nazismos del siglo XX. Pero con respecto a la Argentina, evidentemente por ahí hay discusiones que se han reiniciado y que todos dábamos por terminadas. Negro, si se me permite el optimismo, el serrucho indica también que en algún momento próximo, o no tan próximo, pero va a suceder, la curva subirá de bienestar. Eso parece ser, pero no sabemos. Parece ser. La filosofía de la historia es una ciencia absolutamente inexacta. Y por ahí lo que se viene es una catástrofe. No sabemos. No confiemos tampoco. Viste que Ebe de Bonafini decía algo que es, nuestra venganza es ser felices. Y también decía, viva la vida a pesar de todo. Como una forma de decir, bueno, frente a cualquier calamidad, frente a cualquier tragedia, lo mejor que podemos oponerles es una felicidad. Aunque más no sea autoimpuesta. Sí, claro. Pero yo no estoy de acuerdo. Bien. Lamento disentir con Ebe. Pero a mí me parece que casi todas las formas de felicidad no son autoimpuestas, sino que son impuestas desde afuera. Y entonces se construye en un sentido común, conforme al cual es conveniente sacrificarse para que después nosotros, o generaciones venideras, aprovechen los frutos de ese sacrificio, yo creo que ese es un pensamiento impuesto por los órdenes instituidos. Y que realmente, ya desde Aristóteles aquí, Aristóteles decía, venimos al mundo y para ser felices necesitamos realizarnos. Y lo que él plantea como realización, en realidad es una adaptación a las necesidades de un orden que está impuesto desde fuera. Entonces yo no sé si quiero ser feliz de esa manera, de la manera que me dicen otras personas. Me dice usted, lo que tiene que hacer es trabajar y tener optimismo, y a pesar de los malos tragos, usted tiene que tener una actitud positiva, etcétera, etcétera, porque eso conviene al conjunto. Bueno, si eso conviene al conjunto está fenómeno, pero si eso me lo planteas como realización personal, estamos equivocados. De manera que yo creo, por el contrario, que lo que podemos hacer para rebelarnos contra esa felicidad impuesta que se nos trae desde afuera, es rebelarnos contra esa felicidad y construir otro tipo de felicidad. Que tal vez no es hacer lo que uno quiere, yo no estoy seguro de querer hacer lo que quiero. Tal vez necesito el impulso de ajenas voluntades, necesito sentir otra cosa que no es el cumplimiento de los deseos. A lo mejor uno no quiere un pagaré que te diga, se te va a cumplir todo lo que pensás. Uno solo quiere desear, por ejemplo. Y este anhelo de anhelar es más fuerte que el anhelo de ser feliz. Así que, no sé, no sé si acepto esa felicidad que de golpe consiste en ganar menos, qué sé yo. Claro, es todo lo que se dice. Mirá qué risa. Claro. Si viene un señor y me dice, vos tenés que ser feliz de la siguiente manera. ¿Y hubo momentos o te suceden momentos en los cuales te servís un vaso de soda o te comes un sándwich de miga y decís, estoy realizado? No, 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 la realización es otra cosa y es algo que en general no sucede, no sucede. Ayer teníamos una charla con Darío Steinschreiber sobre estos mismos asuntos de la realización y quizá algunos, algunos hombres más sabios que yo, están buscando más que una realización, una irrealización, un aniquilamiento de esas pretensiones burguesas para vivir en un mundo menos real. Porque uno se pregunta a veces qué títulos de realidad tiene lo que llamamos el mundo exterior. Alejandro Dolina va a estar el próximo domingo 28 de abril en el Teatro Coliseo junto a Darío Steinschreiber presentando La Conversación Infinita, un encuentro para todos y para nadie. Las entradas se consiguen en Ticketek, esto será entonces el próximo domingo 28 a las 8 de la noche y además se viene la gira europea de La Venganza, será terrible. Se viene la gira europea. ¿Qué será eso, negro? Estaremos en Madrid el 18 de mayo, en Valencia creo que es el 21 y el 25 de mayo en Barcelona. Son tres funciones y además haremos alguna cosa por ahí y visitaremos algunos amigos. Esto lo ha organizado una radio que se llama Onda del Plata y que funciona en Madrid, es un nombre raro para Madrid, porque está dirigida especialmente a oyentes argentinos y uruguayos. Así que se aspira a que nos escuchen los muchos argentinos y los muchos orientales que hay. Las entradas se consiguen en lavenganzaseraterrible.com. Negro, ¿es una radio esto? ¿Se puede hacer radio con cámaras o es un oxímoron? Es superfluo, me parece, es como si fuera televisión de bajo presupuesto. Sí, eso es lo que sentimos que hacemos muchas veces. Es una televisión de bajo presupuesto. ¿Cuándo empezaste a escuchar radio? Era muy niño, claro. En aquellos años casi nadie tenía un televisor. Y entonces la radio era el centro del hogar, estaba instalada en un lugar central, la cocina. Y sí, escuchaba, escuchaba mucho. Escuchaba a veces, la mayoría de las veces, siguiendo los deseos de mi padre, de mi abuelo. Vivía en una casa muy grande con una familia muy grande también. Y entonces había más de una opinión en eso. Pero yo tuve la suerte de escuchar desde muy niño a figuras muy célebres de la radio. Eso, ¿no? Era una radio para escuchar en grupo. En grupo, claro. La radio fue mutando a un oyente más solitario. Eventualmente había una radio secundaria en alguna pieza. Claro. Pero había una radio central y todos sentaban ahí para escuchar la radio. Pero, sin embargo, la radio tenía una penetración porque vos estabas lavando el patio y la radio estaba prendida en la cocina y vos escuchabas. Claro. ¿Y vos jugabas a hacer radio? ¿Te imaginabas ahí? Yo me imaginaba todo. Yo tenía en mi casa un umbral que utilizaba para soñar. Entonces me sentaba en el umbral y decía, bueno, voy a soñar ahora. Soñar, quiero decir, en el sentido de imaginar destinos. Y no se imaginaba todo, incluso ese. Claro. Pero por eso, qué bueno sería ser colectivero y tomar este volante nacarado y hacer unos cambios inextricables y vender boletos de colores hermosos. Eso sería muy lindo, pensaba yo. Después tenía algún sueño futbolístico, deportivo. Y entre tanto, seguro que habrá estado la escritura y hacer radio, ¿por qué no? Y sacando la radio y la literatura, ¿cuál fue el sueño más reiterativo en el que más veces caíste o volaste? Creo que el sueño de escribir ha sido el más fuerte de todos. ¿Lo cumpliste, negro? Podría ser. Podría ser. Podría ser. Mati. ¿Qué pensás de estos pronósticos de la muerte de la radio, de la muerte de la televisión, de la muerte de la escritura también, de que todo va a ser reemplazado por otras formas de comunicación? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Ves que puede venir un mundo vacío? Lo que pasa es que las formas de comunicación siguen utilizando el lenguaje. Lo que sería espantoso sería la muerte del lenguaje. Pero que ese lenguaje no llegue a través de un aparato como este, o como aquel, o como ese. No tiene una gran importancia. Quizá la radio, como la conocíamos, ya murió. Esta no es la radio. Este lugar, con su aparato de televisión. Por ejemplo, en los contenidos la radio ha cambiado. Todos los programas son programas editoriales que tienen que ver con la realidad. O sea, en otro tiempo había numerosos programas artísticos. Programas de teatro, programas de música, no sé, de pensamiento. Y ahora no, son todos programas periodísticos. Viene uno atrás del otro. También son deportivos. También periodísticos, pero deportivos. Dicen más o menos lo mismo durante todo el día. Más o menos lo mismo, ¿qué quiere decir? Que son los temas de lo que se llama la actualidad. Sí. El diario, el tema del diario. Sí, es el diario. Y es lo que pasa ahora. Sí. Yo no digo que uno tenga que renunciar a esa pulsión actual. Pero tal vez falta un poco de perspectiva. Entonces, estamos siempre sobre lo que pasó hace dos minutos. Y ahí, los famosos carteles de la televisión, último momento, ahora, atención, alerta, guarda, qué sé yo. Ojo, ojo al perro. Y esa urgencia, el pensamiento no siempre es una buena consejera, ¿no? De estar pensando, decíamos con alguien hace un momento, pensando en lo que está ocurriendo ahora y no en el antecedente y el consecuente de lo que está ocurriendo ahora. Perdón, Silvia. No, si hay una búsqueda en la venganza. A mí me llama mucho la atención cómo la venganza sigue siendo un programa medio eterno, ¿no? En un mundo donde todo parece morir rapidito. ¿Hay una búsqueda de ir en contra de eso que decís o simplemente es algo que se dio en una química? Sí, las dos cosas. Yo busco, a veces busco oponerme a ese paradigma y otras veces me opongo sin buscarlo. No, bueno, mi pregunta en realidad era también eso sobre lo impermeable de la venganza. Vos siempre decías que es un programa hecho principalmente para las personas que iban a verlo, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cómo se modifica el programa? Sigue teniendo público cada tanto, pero en la diaria no. Claro, ha ocurrido que no estamos en condiciones, por razones diferentes, de recibir público todos los días. Entonces, hay algunos programas que no son con público. Y eso afecta un poco a los contenidos. Afecta. Nosotros tratamos de reemplazar al público con algunos amiguetes que a veces vienen o fingiendo nosotros mismos. Que tenemos oyentes imaginarios. Pero eso es algo que nunca nos ha salido bien. Yo no imagino, como hacen todos los locutores de radio, al público que está en su casa. No me lo puedo imaginar. Me parece completamente conjetural y me siento una especie de loco diciendo, a usted señora, que va todas las mañanas a la feria. Y yo me imagino que hay un tipo que no ha ido nunca a la feria. Primero, no soy una señora. Segundo, nunca fui a la feria. Entonces, eso de dirigirse a un oyente conjetural que no existe, se parece mucho al rezo de una religión falsa. Claro. Negro, quiero hacer una generalidad porque la verdad quizás solo nos pasa a nosotros, pero particularmente estás en una mesa nostálgica. Este es un equipo nostálgico que tiende a romantizar un poco el pasado. Y teniendo alguna relación con esto que hablábamos, de la inmediatez que vive esta actualidad y que nuestra generación está acostumbrada a pensar algorítmicamente en temas que duran 24 horas, uno piensa que en el pasado los hombres y las mujeres estaban ocupados de los grandes temas y que los argentinos discutían cuestiones más trascendentales. ¿Es así? Yo conozco un pasado relativamente reciente también. Vaya a saber lo que pasaba. Quiero decir, yo soy de estos tiempos. Mi generación inauguró estos tiempos. Estos tiempos se parecen a mi juventud mucho más que a la juventud de mi padre. Claro. Y si los cambios ocurrieron un poco antes de que yo apareciera. Pero mi modesta experiencia me dice que no es así. Bien. Que nunca nadie se ocupó de los grandes temas. Es así. Hoy en día un pibe de 18, de 20, debe pasar aproximadamente 8 o 9 horas mirando el celular, mirando una pantalla con luces y con colores. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué implicancias tiene en la vida cotidiana que estemos tanto tiempo mirando una pantallita? No es la que todos conocemos, ¿no? El tipo está fuera del mundo. Está dentro del mundo, pero fuera al mismo tiempo. Y hay alguna trampa en el aparatito. Que es que parece que contiene todo, pero no lo contiene todo. Parece que sabe todo, pero no sabe todo. Parece que te permite todo, pero no te permite todo. Entonces, es una forma de manipulación también. La limitación de las palabras, de los mensajes, el predominio de una clase de mensajes sobre otros. No es sino una forma más de manipulación. Pero una manipulación que es la peor posible, que es la que te hace creer que sos libre. Entonces, vos agarras ese aparato y te llegan cosas, vos decís, me llegan por azar. Mentira. No te llegan por azar. Y te van construyendo desde afuera. Te van haciendo feliz desde afuera. Te van imponiendo el tipo de felicidad que vos deberías desear. Para no hablar de una especie de incomunicación con la gente que tenés al lado. Es decir, vos estás más comunicado con Alejandro Fantino que con tu mujer. Lo cual, en algún caso, puede ser... Más divertido. Más divertido. Te quería preguntar por la venganza, pero no por el programa de radio, sino por el sustantivo y su significado. ¿Te resulta noble la venganza? No, claro que no. Claro que no. No, la venganza no solo no es noble, sino que no funciona. Uno tiene deseos de venganza cuando está en una situación de inferioridad. Cuando alguien te oprime, cuando alguien te hace víctima, entonces tenés ganas de vengarte. Pero no podés vengarte en ese momento. Recién podés vengarte después y cambian las cosas. Y entonces el que está en situación superior sos vos. Pero lo que yo sé es que cuando uno está en una situación superior... Ya no tiene ganas. Ya no tiene ganas. Te olvidé. ¿Para qué te vas a vengar? Antes de arrancar la charla al aire, en medio de refilón dijiste que en este momento, algo así, perdón si no estoy diciendo textual, triunfó la canallada, ¿no? Que estamos viviendo en una época en la cual ser canalla es la moneda corriente. Y claro, ser cruel, ¿no? Ser cruel. Ser cruel es también ser una persona determinada, que tiene determinación, que está convencida de sus actos y que llegado el caso los ejerce, si fuera necesario, con crueldad. Esa es una virtud en principio occidental. El hombre determinado, el héroe que sabe lo que quiere, el señor que toma partido, que toma partido con potencia y si es necesario, con malevolencia. En el Oriente no es tan así. No es tan así. Hay un libro maravilloso de Roland Barthes que se llama Lo neutro. Y él habla por ahí de la suspensión del juicio. Es que no es necesario tomar partido en todo. Y a veces hay que suspender el juicio. No ponerse en el medio con tibieza. Sí, sí. Si no, suspender el juicio a ver qué es lo que pasa. En cambio, Occidente reclama que uno se decida. ¿Posicionamiento? Esto, 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 esto. Y que cuando te decidas seas cruel. Cuando sos humano, cuando dudás, te toman como blando. Y yo creo, sin embargo, que la duda es un reaseguro contra gravísimos errores. Me da mucho miedo que incluso muchos políticos que se acuentan del mismo lado que yo, ¿no? Dicen, estoy persuadido y convencido de qué. Y es peligroso para un príncipe o para un aspirante a tal que esté persuadido y convencido de las cosas. Más bien, es preferible un príncipe que dude y en consecuencia consulte, repiense y estudie. El que no duda, le mete para adelante antes de ver cuántos pares son tres botas. Yo le tengo miedo a ese convencimiento, ¿no? Y de qué cosas no dudas, negro. No, no, dudo de todo. Bien. Sí, dudo de todo. Todo está sometido a duda. Sí, sí, todo. Y claro, eso me impide ciertos disfrutes que casi todo el mundo tiene, ¿no? Pero, ¿será verdad esto que está pasando? Sin embargo, en algún momento, me parece que es necesario creer en todo. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? No con la fe del carbonero, ni con este convencimiento del que hablábamos recién, sino con la fe poética. ¿En qué consiste la fe poética? En el suspender la incredulidad para poder disfrutar. Vos en una poesía tenés que tener fe poética para disfrutar. En una obra de teatro. En un amor. Y en otras formas artísticas. Sentís que es un... Claro, porque ahí imaginate que no crees. No, vas al cine y dices, estos tipos son actores. No, conoces una chica o algo y me decís, esta tipa en realidad no me quiere, pero... No me va a amar toda la vida. Por no quedar mal me está diciendo que sí. Bueno, eso no es bueno. Y hay otras cosas. Tal vez, siendo que nuestras percepciones son muy erróneas, muy erróneas, ¿no? Vemos el mundo de un modo acomodado a nuestro cuerpo, que está hecho más o menos. No estamos muy bien terminados. Entonces, vemos el cielo celeste, no es celeste. Lo vemos celeste. Porque percibimos el tiempo de una manera que tal vez no es la verdadera. Siendo eso, a veces hay que conformarse con eso. Si estamos hechos para percibir la realidad de una manera, en algún punto vamos a tener que aceptar ese destino. Y vivir como si el cielo fuera azul. Y como si los demás existieran. Y como si el idioma transmitiera realmente los sentimientos de los demás. Y también como si nos quisieran. Pero eso, en ese plazo. Algunos pueden decir también, bueno, el engaño es nuestra última esperanza. El engaño es nuestra última esperanza. Porque por ahí, la única manera de que seamos felices es creyendo en todas esas cosas que yo acabo de enumerar. Incluso el único cielo posible debería ser un cielo engañoso. Engañoso, ¿qué quiere decir? Un cielo, una persona. Porque si uno tiene que ir a un cielo que es común, bueno, ahí van a estar muchos de nuestros enemigos. Tipos que nos convertirían el cielo en el infierno. Sí, problema de la libertad también, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para conformar a todos? Respuesta. Un cielo ficticio para cada uno. Percepción engañosa. Y somos todos felices. No, te iba a preguntar si te parece un buen momento este mundo que estamos viviendo para los románticos. O si es un pésimo momento para ser romántico. Algunos pueden pensar que es un buen momento para el romántico. Que se complace un poco en la melancolía. En la tristeza, en enfrentar el mal y el oprobio, ¿no? Para eso puede ser. Pero tampoco es cuestión de dejarse matar por una escuela literaria. No estoy seguro que lo haya dicho, porque con Borges pasa lo mismo que con Perón, que se le adjudican frases de dudosa procedencia. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sabés, negro? No sé, está bien dicho de cualquier manera. Dudo. Dudo. Pero qué gracioso que justamente esa expresión también sea objeto de duda. Claro. Quizás lo dijo. Creo que lo dijo, como también creo que alguna vez dijiste, que Borges era el mejor de todos. Sí, eso lo debo haber dicho. Lo debés haber dicho. Porque lo pienso. Bueno, ¿qué convierte a un escritor en el mejor de todos? Su dotación de pensamiento y de técnicas literarias es el mejor. Es el mejor. ¿Hablas de la Argentina o...? No, no, el mejor que yo conocí. Puede ser que haya alguno que yo no haya leído. Para mí es un escritor a la altura de... Saquemos los clásicos que están en un cielo. Así que no se puede evaluar seriamente. Pero evaluar seriamente que sí no se puede discutir. Si han ganado ese cielo, bien merecido lo tienen. Pero de los actores, de los actores contemporáneos, evidentemente es el que más me impresiona. ¿Y te siguen cautivando los autores nuevos la literatura o después de ciertas novelas, de ciertos libros? No, no tanto, no. No tanto. ¿Ya es difícil? Sí, es difícil. Pero es difícil por un problema mío, no por un problema de los nuevos escritores. Yo hago fuerza. Permitime dudar, negro. Permitime dudar de si el problema es tuyo o de los tiempos. No sé. A mí me gusta pensar que soy yo el que no alcanza a apreciar por algún tipo de prejuicio que tengo a nuevos autores. Pero yo he percibido buen pensamiento en muchos de ellos. Incluso hay personas que no piensan del todo como yo. Martín Caparrós, por ejemplo, es un tipo que piensa muy bien, que sabe pensar. ¿Con el cine y con la música te pasa lo mismo? Con la música más que con el cine. Bien. El cine actual tiene películas, las buenas son buenísimas. Bien. Y la mayoría son malas. Pero las buenas son buenas de verdad, buenas de verdad. Bueno, la música no tanto también. Me pasa lo mismo que con la letra. No alcanza a fascinarme. Pero puede ser por falta de conocimiento. No por prejuicio de que yo estoy a favor de un tipo de música, que sea tonal, con acordes sin modificar. No, no, no es así. Al contrario. Pero en algún punto eso me parece que se detuvo. Por el contrario, lo que hay, más bien tiende a simplificar. Se escucha en la música popular especialmente. Claro. Se escucha algo demasiado sencillo. Hace dos años, más o menos, en este mismo estudio, Daniel Melero dijo, la mayor parte de la música generalmente siempre fue mala. Lo que recordamos es la buena. Bueno, tiene mucha razón. Bien. Tiene mucha razón. A mí me preguntan a veces, ¿a usted le gusta el tango? Sí. Me gustan algunos tangos. Claro. La minoría. En realidad, pensándolo bien, me gustan unos pocos tangos. Después la gran mayoría de tangos. Que componen la industria del tango. Y que es muy respetable, que los queremos todos. Pero no son muy buenos. No son muy buenos. Entonces, los que sí son buenos, como las películas de ahora, son buenísimos, claro. Son buenísimos. Pero porcentualmente es una minoría. Yo, claro, no quiero nombrar nada. En la entrevista con Julio Leiva, decís algo que a mí me quedó muy marcado, que es que ves que en este momento de la historia la magia está depositada más sobre la ciencia que sobre el arte. Que hay momentos de la historia en donde la magia estuvo depositada sobre el arte y que ahora lo ves en la ciencia. Me interesa ampliar sobre eso, en dónde ves la magia en la ciencia y por qué no en el arte. En la sorpresa, más que nada. La magia debe ser sorpresiva, inesperada y un poco contraria a lo que es intuitivo. Y la física está transitando en este momento caminos en donde se hacen descubrimientos que son contraintuitivos. Que una cosa está y no está en un lugar. Eso es contraintuitivo. Ahora se está trabajando mucho sobre la idea del tiempo. A ver si no es que el tiempo es un capricho de nuestras percepciones. Entonces el pasado aún sigue allí y el futuro ya está allí. Y nosotros estamos dibujando un camino y por ahí no es un camino. Cosas como esas son mucho más fantásticas que algunas obras artísticas que son un poco más pedestres. Son un poco más pedestres. Al arte parece que le cuesta un poco en este momento avanzar sobre esa fantasía cuántica y filosófica que tiene la ciencia. Y la filosofía está cada vez más cerca de la ciencia ahora. Porque es necesario filosofar con los nuevos descubrimientos. Y estamos hace unos meses el nuevo gobierno pone en cuestión la cultura en términos de mercado. La cuestiona como si no genera números y la cultura muchas veces ante la desesperación sale a defenderse también en términos de mercado. Como decir, no, sí, generamos puestos de trabajo. Como si ese fuese el único valor que pudiera aportar. Está muy bien, claro. ¿Cuál dirías que es el valor entonces? No, no, yo estoy de acuerdo contigo. El valor de la cultura es otro. Primero hay que saber qué es la cultura. Porque a veces se interpreta la cultura en términos antropológicos. Entonces decimos que la cultura es la forma en que se viste un pueblo, la forma de comer, todas esas cosas, la forma de organizar el tránsito. ¿Qué es su cultura? No, es su cultura antropológica. La cultura es la ciencia, es el arte y es la filosofía de una nación. Y debe defenderse en términos de lo útil o inútil que puedan ser la ciencia, la cultura, la cultura no, la ciencia, el arte y la filosofía. Y entonces hay que preguntarse para qué sirven esas cosas. No se dan ganancias. ¿Para qué sirven, versé? ¿Para qué sirve que un hombre aprenda la ciencia o aprenda a filosofar o ejerza el arte? Sirve para sobrevivir. Sirve para vivir mejor. Vivir mejor es el objetivo de un gobierno cualquiera. Que la gente viva mejor. No hay otro objetivo. Cuando usted pone como objetivo algo que es un medio para conseguir lo otro y además un medio dudoso, se está equivocando. Bajar la inflación no es lo que le interesa al hombre. Al hombre le interesa vivir mejor. Tener posibilidad de alcanzar, ya que lo decimos, su realización. Pero no hablemos de realización si usted no quiere o si yo no quiero. Hablemos de vivir bien. Vivir bien es, bueno, acercarse a la alimentación correcta, a la salud, pero también, pero también desarrollar el espíritu. Por ejemplo, ¿para qué creen ustedes que sirve la poesía? Yo diría, considerado el hombre como un sistema en un entorno, tiene una serie de dones, como cualquier ser viviente o no viviente, que le sirven para relacionarse con ese entorno. La piedra, ¿qué le interesa a la piedra? Seguir diciendo. Entonces, no tiene mucha comunicación con el entorno. Lo que tiene la piedra es una estabilidad, una fortaleza, y eso le permite seguir diciendo. Ya cuando uno es una bacteria, tiene otras aspiraciones, que van creciendo hasta que uno es un ser humano. Entonces, ya no necesita solo seguir existiendo. Necesita intercambiar con el entorno, necesita anticiparlo con su cerebro, verlo con sus ojos, oírlo con los oídos, modificarlo con sus manos y con su inteligencia. Todo eso lo necesita el hombre, ojos, oídos, inteligencia, pensamiento y poesía. Y poesía. Y arte. Y arte para emocionarse. Porque esa emoción artística que produce la poesía y el resto de las artes te hace sobrevivir mejor. Te hace bien. Te convierte en una mejor persona y convierte la comunidad en la que vos vivís en algo que contribuye a la felicidad generada. ¿Cómo se comunica uno con los otros tipos? ¿Qué? ¿Dándole la temperatura cada cinco minutos? No. Los verdaderos momentos de comunicación, de comunión, sería mejor decir, están cuando uno ama, están cuando uno se comunica a través del arte y recibe esas emociones. Bueno, para eso sirve, no para generar. ¿Qué sé yo? Si querés ganar plata, ponete una heladería, porque es mejor. No es la época del año ideal para eso. No, no. Algunos decían antes que los heladeros se iban a instalar. Sí. 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 Mati. Querías saber si ves por ahí en el quiebre o en la diferencia generacional en la relación con el arte, con la cultura, con la filosofía, esta diferencia de lectura generacional sobre la política, sobre lo público, sobre el individualismo y lo que Millet llama el colectivismo. ¿Qué hay de relación entre la diferencia entre cómo esa juventud se relaciona con este tipo de cuestiones con después cómo lee la política y cómo termina acompañando este tipo de transformaciones como las que estamos viviendo? Mi primera respuesta que es un poco precipitada es que yo no alcanzo a detectar una total homogeneidad generacional. Sí. No estoy seguro de que una generación reacciona en forma unívoca ante determinados asuntos. Algunos números, también uno puede hilar más fino y algunos números dicen que vos tenés razón. Sí. Dicen que por ahí esta generación se ocupa menos de ciertos asuntos. Ahí sí puedo señalar un cambio en lo que ocurría cuando yo era más joven que es que flotaba en el aire la sensación de que la sociedad de consumo era una porquería y de que había que oponerse a ella y que los valores para oponerse a ella eran estos que señalábamos recién. Claro. La poesía, el humanismo, el amor al prójimo. Bueno, y entonces pasaban los tipos y te saludaban y no parecían tener muchas ganas de progresar en el sentido de la heladería. Sí. Y sí tenía muchas ganas de comunicar y de cantar y de amar aunque esto fuera después imperfecto, solamente declarativo, no importa. Pero eso es lo que se respiraba en el ambiente. Y ahora se respira una cosa completamente distinta. Sí. En las esquinas hay más muchachos que están interesados en un progreso personal. Personal y muy personal. Quiere decir que no registra como elemento a considerar el bienestar del otro. Eso es cierto. Pero, es cierto pero no general. Claro. No general. Siempre hay poetas, siempre hay ejecutivos, siempre hay chorros, siempre hay... ¿Y qué pasó, negro? Porque, a diferencia de otras... Lo sitúo en las elecciones porque es un punto muy claro y muy conciso pero creo que no se reduce todo a eso simplemente. El año pasado se nos anticipó la crueldad, se nos anticipó la maldad. No fue como sucedió por ejemplo con Macri que no decía que iba a ser aquello que hizo, más bien decía que iba a ser lo contrario o que no iba a ser lo que hizo. En este caso se hizo campaña con una motosierra anunciando lágrimas, sufrimiento, dolor, correr a la gente y ganó. ¿Les gustó? ¿Les gustó a la gente? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Yo no tengo otro comentario que hacer. ¿Les gustó y les sigue gustando? ¿Les sigue gustando? No lo sé. ¿Cómo se modifica eso? Sí. Tampoco lo sé pero estoy seguro de que no es con más crueldad. Bien. Que no es respondiendo a la crueldad con otra crueldad. Había una linda historia que yo contaba el otro día que era la de Diógenes, Diógenes el Can, ¿no? Que vivía en un tonel torronioso que se despreciaba la riqueza y un día Creso, que era el hombre más rico del lugar, lo invitó a su palacio y le mostró unas alfombras que según él mismo dijo eran su orgullo. Y entonces Diógenes entró con la pata sucia, le pisó las alfombras y le dijo así, dice, mira lo que hago, Creso, con tu orgullo. Y Creso le contesta, sí, Diógenes, pero con otro orgullo. De manera que el responder a la violencia con otras formas de crueldad creo que no es la cosa. No es la cosa. Los caminos divertidos de la inteligencia que yo casi nunca he recorrido son una buena receta. Son una buena receta. para ir hay que descongelar a las personas. Hay que descongelar a las personas. Bueno, siempre le hacen reportajes en la calle a las personas. Sí. Me parece una costumbre detestable. Pero el otro día le preguntaron porque las personas de las calles son más crueles porque son todavía más inimputables que los políticos profesionales, etc. Entonces se sienten en el caso de publicar sus entrañas con toda facilidad. Entonces había un tipo, un jubilado. Y ya ve, y usted, en cuatro años no dijeron nada y ahora me embrómense. Esa es una cosa toda, una explicación por el odio de todo lo que sucedía. Ese tipo hay que descongelarlo. Hay que descongelarle el corazón. Claro que uno tiene la tentación de mandarlo a la mierda. Claro que uno tiene esa tentación. Pero es mejor buscar una empatía con él a ver de qué manera se puede lograr. Usted me dirá, hay tipos que vos no lo empatizás ni a patadas. Bueno, es cierto. Pero esa mezcla de buen corazón, de inteligencia, de gracia, puede hacer algún efecto. Yo lamentablemente carezco de cualquiera de esas virtudes. le mandamos un saludo a Patricio Barton que está acá comentando en el chat. ¿Cuál sería el antónimo de la crueldad? ¿La ternura? Está muy bien, está muy bien preguntado porque ninguno me suena exacto. Bien. pero la benevolencia. La benevolencia. La benevolencia. La benevolencia. La benevolencia. Negro, vos querías preguntar algo. Una cosa, estamos muy cerca todavía históricamente de la pandemia, pero fue un golpe fuerte que vivimos. ¿Qué rastros sentís que dejó en vos? A mí ninguno, pero se murieron un montón de tipos. Es la muerte. Es la muerte. La pandemia es la muerte de un montón de personas que yo conocía y que todos conocíamos. Y la muerte siempre fue una tragedia. Fue una tragedia. Después, si uno estaba encerrado y no podía visitar al cuñado, no me sé. No pasa nada. No, no. O sea, yo decía a veces, a mí no me hace falta una pandemia para sentirme angustiado. Y me puedo sentir angustiado tranquilamente con la mejor salud. Pero lo que me perturba es que haya gente que se enferma y se muere. Eso es. Pues, si no puedo salir, si no, si el gobierno lo gestiona bien, lo gestiona mal, bueno, es que se... No, no es eso. A decir verdad, se ha gestionado de un modo más o menos parejo en todas partes. No hemos sido ni los mejores ni los peores. En un momento Spinetta le empezó a romper las pelotas que le pidieran que toque muchacha en todos sus recitales. Decía, basta. No me quise en brome, ¿para qué la componen? ¿Vos te cansaste de alguna parte de tu obra? Sí, de todas. Pero no, es cierto que el público suele pedir que uno repita los viejos asuntos. Sí, claro. Y uno se molesta. A mí me molesta un poco que a la gente le gusten más las crónicas del Ángel Gris que los últimos libros. A mí me parece que están mejor escritos. Aspiro a que estén mejor escritos porque para eso estuve practicando durante 35 años. Pero bueno, y si no, pero el Ángel Gris... Yo le veo al Ángel Gris y digo, ¡uh! Pero la radio tiene eso de la repetición. Sí, pero esta no es la radio. En la radio no sé si pasa tanto porque no se acuerdan, pero perdón, te interrumpí. No, pero digo, en la radio muchas veces te piden o canciones que ya tocaste mucho. Cuente la historia de... Cuente la historia que ya contaste. O qué grande cuando estaba fulano. Está más fulano. ¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaba cuando estamos en el Tortoni. ¿Te gustaba porque tenías 20 años menos? Claro, no era el Tortoni. A mí también me gustaba. No, pero hay algo de volver a contar una historia que no es algo como que vuelve a pasar. Yo creo que no está mal la repetición artística. Incluso, a veces es buscada, el autor busca la repetición de una situación para provocar ciertos efectos. Y, en este caso que es parecido, cuando uno quiere escuchar una historia que escucho antes, tal vez es porque no se la acuerda bien o lo que sea. Pero un poco está bien. Claro. Un poco está bien. Incluso uno cuando prepara una nota, por ejemplo... Pero sí, yo acá mismo no he dicho sino cosas que he dicho muchas veces en otros lugares. pero también porque hay que darse cuenta que ante los mismos asuntos caben las mismas respuestas con las variaciones del caso de la temperatura y de la locación. Pero que voy a responder algo distinto. ¿Qué opina? Y me lo preguntan mañana en otro programa y le digo acá lo que hace falta es crueldad. ¿Por qué me dice eso? Y para no repetirme si no dicen que me repite. Hay que frisar corazones. Sería sorprendente escucharte decir eso, negro. ¿De qué te reís últimamente? ¿Qué te está causando gracia? ¿Qué estás consumiendo que te genere gracia además de esta estúpida pregunta que acabo de hacer? No. A mí me causa gracia la realidad no la realidad que estamos viviendo quiero decir lo que pasa entre amigos inteligentes y yo lo decía Bío y Cazares decía que las mejores bromas que le había oído eran bromas entre amigos inteligentes y no entre humoristas profesionales. Yo no me río casi del humorismo profesional. No. Incluso el humorismo me gusta como elemento de una obra más ambiciosa. Hay una novela y en la novela hay una parte que contiene humor. Es decir el humor como condimento como sazón como elemento casual pero escribir un libro o hacer un programa para hacer reír resulta que a veces un japonés y un alemán eso no me 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 es un poco lo inesperado también el humor la sorpresa intelectual. Schopenhauer decía siempre y yo lo he dicho tantas veces que doy asco que el humor era poner algo allí donde no va y funciona eso funciona pero claro lo que pasa es que funciona para lo complejo y para lo elemental un tipo con una escupidera la cabeza sigue a Schopenhauer y Le Luthier de algún modo también sigue a Schopenhauer lo que varía es la complejidad. Claro o sea entran dos judíos a un bar no excelente que bueno hacer toda una lista de comienzos de cuentos si entran dos judíos en un bar un japonés pregunta donde está el baño un borracho le dice a otro si es eterno es inmenso no había alguien que contaba solo remates me acuerdo un gallego me parece que solo contaba remates y se murió y el tipo dijo también usted con los dibujos que hace mencionaste algo suélteme que bajo una esquina hablaste del tango en un momento de esta de esta conversación si te gusta el tango o te gustan algunos me gustan algunos tangos te gustan tangos actuales hay algo en la actualidad del tango que valga la pena bueno que valga la pena se toca muy bien ahora bien pero lo que me parece a mi es que se sigue con mucha escuela con mucha técnica se siguen formas que ya están un poco viejas pero no está mal no está mal se toca eso pero se toca bien no aparece un pianista que cambie los paradigmas de Horacio Salgan por ejemplo Horacio Salgan llegó a empezar a tocar de una manera en que nadie tocaba ahora hay muchos que tocan bien incluso tal vez mejor que Salgan pero no han inventado nada un sonido nuevo un camino nuevo como Astor como tal y ahora pero se toca muy bien profesionalmente son todos muy muy pero muy buenos hay muy buenos guitarristas muy buenos instrumentistas hay un cantor muy bueno que es Guillermo Fernández le mandamos un saludo nos mira bastante si, si, si bueno que haya un cantor muy bueno en una época ya es algo Mario Weinfeld en sus notas no sé si recuerdan le hablaba a un imaginario lector sueco que pasa si todos los suecos son imaginarios que pasa si cae un sueco acá y le voy a explicar la interna de la CGT me acuerdo ese tipo de cosas que escribía Mario si cayera acá este sueco imaginario que es el tango hay frases de compromiso que a mi juicio no sirven para nada son muy poéticas como es un pensamiento triste que se baila decía Disépolo pero lo decía para poetizar no para explicar es una frase sino un fin didáctico sino con un fin poético bueno yo no sé que es el tango pero podría intentar una aproximación yo creo que es una colección de artes entre los que figura la música y la poesía que tienen que tienen una tiene una cierta continuidad estilística y temática que tiene incluso raíces históricas en el romanticismo musical y que tiene algunos temas que son propios también del romanticismo literario como por ejemplo la angustia ante la muerte la angustia ante el paso del tiempo la angustia ante el aparente sin sentido de la vida eso en los buenos tangos en los malos por ahí no por ahí no no aparece eso pero esa es la línea musical del tango hay un tango antes del tango hay Chopin antes del tango hay hay Brahms antes del tango y hay Becker antes del tango y hay Rubén Darío antes del tango y hay todos los poetas franceses de fines del siglo XIX que están no solo antes del tango sino que también están en el tango cuando yo escucho hoy vas a entrar en mi pasado escucho un verso de Paul Geraldine que Cade Camoso porque se le gustó y lo puso es así quiere decir que está muy ligado a eso muy ligado y todo eso constituye una una unidad que tiene está muy perfilada que se ve que es reconocible muy reconocible y muy distinta a los caminos que siguieron otras canciones populares ¿y todavía no hay tango después del tango? no sé no sé no sé si si hay tango si necesita haber tango después del tango porque eso que yo acabo de decir no es no es solamente como ahora un repertorio cerrado sino que por más que esté por el momento con la puerta cerrada puede abrirse puede abrirse pero porque los elementos constitutivos no están agotados quiere decir que si hubiera un tango después del tango utilizaría otros elementos constitutivos y acá creo que basta con eso basta con eso porque son elementos de la novela de la gran poesía de los grandes escritores bueno puestos al servicio de un género popular pero complejo hace un rato Mati te preguntaba por la muerte de la radio que se ha determinado muchísimas veces sin ninguna duda otro movimiento que cuenta con muchísimas partidas de defunción en su haber es el peronismo se ha muerto muchísimas veces cada dos o tres años salen en la nación editoriales diciendo este definitivamente es el fin del peronismo alguna vez te escuché decir que más que el peronismo a vos te te atraía o te convocaba el pueblo peronista ese peronismo de sinfonía del sentimiento de Fabio de Perón ¿vive todavía o efectivamente hay algo de eso? ojalá que sí ojalá que sí pero yo no sé si era Jauretche el que decía que él le llamaba el movimiento nacional era como una cordillera y a veces las cordilleras tienen pico salto pero después uno recorre largos kilómetros y no hay nada todos planos y por ahí aparecen de nuevo y que a él le parecía que el movimiento nacional era así que había momentos de la historia en que desaparecía se aplanaba se achataba se desnaturalizaba y era desalojado del poder del poder en todo su sentido ¿no? del poder político pero también del poder de efervescencia del poder de generar decisión yo creo que este es un momento de bases yo por mi parte tengo la última no sé si mis compañeros quieren hacer alguna pregunta más bueno si me tengo que yo tengo una más que tiene que ver con el fútbol saber si mirás fútbol hoy qué lugar tienes si estás jugando al fútbol las dos cosas sí estoy jugando tiene un lugar muy importante en mi vida siempre lo tuvo siempre lo tuvo me gustó siempre mucho más jugar que ver pero veo veo mucho y disfruto muchísimo cada vez disfruto menos jugando pero insisto insisto estoy jugando con muchachos más jóvenes que yo en realidad la humanidad es más joven que yo y veo cómo se juega actualmente me gusta mucho me gusta mucho yo he visto momentos muy malos del fútbol momentos muy malos muy malos en todo el mundo se juega mal o sea había un tipo por el tipo salto que jugaban en la defensa entonces se hacían con la pelota miraban para adelante así por la pelota salía para adelante y todos corrieran a ver que la agarraban los partidos eran todos así pero en los últimos años desde la aparición y aún antes desde la aparición de los galácticos en el Real Madrid y después Messi en el Barcelona se empezó a jugar el mejor fútbol que yo haya visto ¿cómo lo ves a Román? ¿a Román? sí con mucha simpatía con mucha simpatía es un hombre que que tiene mucha inteligencia no es que haya estudiado en la Sorbona pero ve las cosas con con mucha claridad y además representa una manera de ver el mundo que también son los míos ¿no? porque sus enemigos son los míos negro por mi parte es la última no queremos sacarte mucho más tiempo hace una hora que estamos conversando agradecerte obviamente hablamos de tangos hablamos de películas de literaturas conociendo todas esas historias y todos esos sufrimientos por los cuales han pasado los hombres y las mujeres del mundo a través del amor y sobre todo del desamor ¿vale la pena todavía hacer el intento de enamorarse o es algo que uno debería evitar? no, no yo creo que el costo de cualquier amor es siempre una pichincha y además creo que como dice Rolón que el amor es un asunto de perder no de ganar uno debe convencerse de eso uno va a hacer un amor sabiendo que va a perder no para hacer un negocio como dicen ahora examina los números a ver si te da no es una heladería no, no es una heladería entonces si vas a perder vas a perder vas a emplear una enorme energía que por ahí no es de vuelta corres riesgos estás parado todo el tiempo sobre la piedra movediza del tandil sin saber que ya se derrumbó te pueden desalojar te pueden exonerar podés engañarte pero lo que pasa es que lo que se recibe es tan milagroso tan parecido a un milagro que cualquier inversión que uno haga es ventajosa así que yo creo que sí que vale la pena enamorarse y uno debe estar atento para ver si el amor golpea la puerta no sea cosa que uno esté leyendo el diario negro es la primera vez que te veo pero te quiero mucho y te lo quería decir si yo trabajo de esto es por vos por haber ido a dormir a la casa de mi abuela cuando era niño y mi abuelo roncaba mucho entonces ella dormía en otra pieza y escuchábamos la venganza y te admiro y para nosotros es un lujo que hayas pasado por aquí espero no lo tomes como una falta de respeto no, no, no te lo agradezco mucho y hay una combinación de generaciones o de generaciones como yo lo decía que a mí me emociona mucho hay noches en que van al programa muchas veces padres con sus hijos madres con sus hijas y así eso es raro porque en general en las cuestiones artísticas lo que les gusta al padre al hijo no les gusta y viceversa entonces lo vemos al pi al tipo que viene que tal le presento a mi hijo está el pi a lo mejor lo trajo patadas en los talones no lo sé pero eso me gusta porque yo desconfío hablábamos de la generación de esa tendencia me gustaría modificar esa tendencia a creer que uno piensa según la generación a la cual pertenece se quejaba termino con esto Germán Gese en una carta creo que era a Lou Salomé me piden que piense como un hombre de mi generación ¿en qué consiste esa vulgaridad? ¿qué quiere decir que yo piense como un tipo de mi generación? no pensamos como pensamos así que cuando cuando aparecen padres abuelas madres tíos y sobrinos yo me alegro muchísimo Alejandro Dolina este aplauso es para vos un lujo que nos hemos dado en este programa recibir acá Alejandro el negro Dolina ustedes no se vayan porque nosotros seguimos vamos a a separar a distendernos a comer un sanguchito a tomar un mate y ya venimos